Pensaba, oye, pero la iglesia que pastorea el hermano tiene que ser una iglesia bien navivada, porque conociéndole yo y sabiendo como es, y realmente mis expectativas se duplicaron porque yo quiero decirles que en estos viajes que he dado al territorio americano yo he estado en más de 100 iglesias, aleluya, y yo le digo que ya encontramos 5 iglesias como esta, yo les felicito, felicito a los músicos, con tanta entrega y corazón se dedican a orar al Señor y cuiden esto, aleluya, cuiden esto porque muchas veces a la iglesia nuestra ya le dieron vacaciones al Espíritu Santo.